Si tienes problemas para elegir adecuadamente los colores para hacer sombras, solo necesitas tomar una muestra del color base, abrir la rueda de color, girar la rueda de color un poquito hacia los colores fríos y en una capa nueva con la opción de recorte activada y el modo de fusión multiplicar, vas a colorear las sombras con el pincel pluma fuerte. Después con la herramienta de borrosidad vas a crear un degradado suave en las zonas que lo ameriten, después en otra capa nueva con las mismas características vas a hacer un degradado general en las zonas de sombra utilizando el aerógrafo con baja opacidad. Una vez hayas terminado las sombras, ahora siguen los brillos, solamente toma una muestra del color base, muévelo un poquito hacia los colores cálidos y crea una capa nueva con recorte y en modo añadir. El color resultante siempre armonizará con el color base.